Música Miradas cansadas, bolsas, ojeras, arrugas de expresión, Netroxine Serum, contorno de ojos, crema antiarrugas, antioxidante, forma un escudo contra daños radicales, miradas más rejuvenecidas, Netroxine Serum, contorno de ojos, creado por Márquez, Lidia Dermatológica Buenas tardes, tengan todos ustedes, televidentes, queridos, que nuevamente nos están acompañando con un médico en casa, estamos con los productos de NOSOL de Laboratorio Márquez, que se encuentra ubicada en la zona de Miraflores, no te olvides, si dermatológicamente tú quieres cubrir y proteger la piel de tus niños y los papis, las mamis que quieren proteger, no se olviden, el producto NOSOL estará protegiendo su piel de día, cada dos horas ustedes deben utilizar el producto, estará siempre bien protegido, no habrá lesiones posteriores. También estamos con CEMID en la zona de San Pedro, hace medicina familiar, medicina general, las especialidades diversas, ginecología, urología, oncología, traumatología, problemas en la piel, dermatología, traumatología, ustedes están viendo todas las especialidades que estarán prestándose sus servicios, también, las mamis que quieran hacer el Papa Nicolau, y si ustedes necesitan algún examen de laboratorio, están ustedes viendo en sus pantallas todos los servicios que está prestando CEMID en la zona de San Pedro, al teléfono 605-019-75, si ustedes quieren algún dato, pedir cita, pues están ellos presentes y también apoyando lo que es MÉDICO en casa. Y ahora estamos con la hora de la doctora Ardilla, con su vencido. Así es. La doctora Ardilla, sí, están ustedes en MÉDICO en casa, pero es un sector dedicado a los chicos, estamos con dos pequeños amiguitos que nos están acompañando hoy. Bueno, estamos comenzando el sector de la Ardilla, en MÉDICO en casa. Saluden chicos adelante, hola, hola, mami, patiola. Estamos con nuestros queridos compañeros, yo soy la doctora Ardilla, que estará acompañándolos a ustedes, estaremos tocando muchos temas, sí, a las mamis, a los papis, estaremos hablando para los chicos, tal vez juegos, concursos, esperaremos llamadas, haremos nosotros educación para la salud, pero también estarán participando los chicos. Estamos con mi pequeño amiguito, ¿cómo te llamas papi? Marique. ¿Cuántos años tiene? Cuatro. Cuatro años, capísimo. Y tú mi amor, ¿cómo te llamas? Juliana. Juliana, ¿cuántos años tienes? Sí. ¡Oh, seis añitos! Bueno, nuestros pequeños amiguitos nos están acompañando hoy, porque vamos a hablar sobre los cepillos de dientes. Y quizá ustedes estarán preguntando, ¿y qué vamos a hablar sobre los cepillos de dientes? Chicos, ¿trajeron sus cepillos de dientes? ¿Sí? A ver, muéstrenme. Oh, y miren este pequeño cepillito, es un poco más pequeño, porque puede entrar a la boquita de nuestro pequeño amigo, y también tenemos uno de color rosado. A las chicas les gusta el color rosado, ¿verdad? Sí, este cepillo es para las niñas. Nosotros vemos aquí un cepillo muy grandote, ¿sí? Que está un poco usadito, porque las cerdas están un poco abiertas. Tenemos un pequeño cepillo también, que también está usado, que ya no sirve. Estaremos hablando, ¿por qué los tamaños de los cepillos de dos dientes son diferentes? Entonces, quizás porque tienen diferentes usos. Cuando ustedes eran pequeños, han usado... ¿Se acuerdan si la mami les dijo que habían utilizado cepillitos de dientes, mami? ¿Sí? Nosotros tenemos aquí un cepillo. Mira este cepillo, están pequeños. Miren en la casa. Los cepillos, sí, dependen del tamaño de la boquita del niño. Cuando son bebés, cuando son bebés y tienen apenas dos dientecitos, nosotros sí comenzamos a hacer la higiene de los dientes de los niños. Porque tenemos que evitar que la leche que la mami le está dando se salga y produzca calle. ¿No es cierto? Tú tomas lechecita, mi amor. ¿Sí? Y la mami seguramente cuando eras pequeñita, ya está la mami. Mami, ¿tú lavabas los dientes cuando eras pequeña? Sí. Porque a pesar de que están dando de lactar, igual se pueden picar los dientes. A veces vienen al consultor y dicen, ¿por qué los dientecitos tienen manchas negras? Porque la leche igual les va a picar. Entonces, este tipo de pequeños cepillos apenas alcanzan a los dientecitos pequeños de los niños. Nosotros podemos utilizar solamente el agua, nada más. Y a partir de los dos años, cuando el niño sí puede escupir, podemos utilizar pasta dental. Cuando nuestro cepillo, estamos utilizando nosotros, chicos. A ver, muéstrame su cepillo. Quiero ver. Mmm, vamos a revisar. ¿De vos, mi amor? Vamos a revisar. Ah, están un poquito sucios. Después de utilizar el cepillo, fíjense, en la parte interna de la cerdita se quedan restos de comida. Entonces, las mamis, los papis deben lavar en este sector, deben lavar. Fíjense, fíjate, mi amor. Aquí tenemos un poquito de restos de alimentos, ¿verdad? Entonces, debemos lavar, enjuagar bastante bien y tenerlo parado para que el cepillito pueda secarse y no contaminar nuevamente los dientes. Ahora, tú, cuando te cepillas, mi amor, ¿muerdes los cepillitos? A ver, dime la verdad. ¿No muerdes? A ver, vamos a revisar. Las mamis y los papis, ¿por qué debemos cuidar que no muerdan los cepillos? Porque, ¿saben qué pasa? Que se van fracturando, se van rajando los dientes. A ver, muéstrame tu cepillito. Quiero ver. Ay, está un poco morido. Lo que pasa es que cuando los niños son muy pequeños, no controlan la fuerza. Si sientan un poquito blando, y si ustedes pueden ver aquí, comienzan a aparecer hendiduras. Y eso implica que como los dientes van causando presión, pueden rajarse los dientecitos. Entonces, traten en lo posible de no entregar el cepillo a los pequeños y dejar que ellos vayan mordiendo porque se producen lesiones en los dientes que posteriormente nosotros no vamos a poder cuidar. Porque a veces dicen, se ha fracturado, se ha roto el diente. ¿Y qué es lo que hago? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que prevenir, ¿verdad? No se olvide. Nosotros estamos atendiendo las llamadas al 216-77-88. Y si ustedes tienen alguna duda, mami, papi, llamen y nosotros estaremos compartiendo algunas experiencias que tienen los chicos o algunos problemas que ustedes presentan con sus niños pequeñitos. Entonces, posteriormente cuando el bebé tiene más de dos dientecitos, van cambiando. Y tenemos, miren, el cepillo. A ver, comparamos el tamaño del cepillito. ¿Ven? De acuerdo al tamaño. Entonces, ¿qué debemos fijarnos? Este cepillo que nosotros tenemos acá nos sirve para darnos cuenta. Aquí tenemos un modelo muy grande, ¿verdad? Pero ¿para qué nos sirve? Para que nosotros podamos indicar cómo se tienen que cepillar los dientes. Cuando nosotros encontramos un cepillo, de acuerdo a la cantidad de dientes que tiene la persona, debemos calcular unos dos dientecitos o tres dientecitos son los que... Ah, llamada telefónica. Muy bien. A ver, quiero ver. Sí, nosotros debemos calcular el tamaño del cepillito. Sí tenemos llamada telefónica, May. ¿Con quién estamos? ¿No hay retorno? Ya, bien. Esperaremos a ver si solucionamos el problema. Pero con... Está esperando. Ahí, ahí, ahí. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. Hola. Sí, ¿cómo está, mamá? ¿Cuál es su nombre? ¿Aló, aló? Sí, buenas tardes, doctorita. Buenas tardes. ¿Cómo está? Un gusto. Mire, tengo una niña de un año y diez meses. Le voy cepillando los dientecitos cada día, pero ella como que se fatiga. ¿No le puedo poner algún gel para que, digamos, a ella le guste hacerlo? Ya. Lo que pasa, mami, que había dicho anteriormente, los niños no deben utilizar la pasta dental porque se lo van tragando. ¿No es cierto que es un producto químico? Entonces, nosotros solamente debemos lavar con agua. Ahora, es normal que el niño llore. Lo que normalmente podemos hacer para que nos colabore el bebé es ponerle en la camisa, echada, ¿ya? No sentadita, echada. Y a manera de que le estamos charlando, vamos haciendo un poco de masajes en los dientes y cepillando también las encías en los lugares donde no hay dientes, ¿ya? Esto nos permite limpiar porque la leche también se pega en esa superficie. Es normal que el bebé llore. No le estamos haciendo daño, solamente que él siente algo extraño que esté entrando en su boquita. ¿Ya, mami? Espero que se ha solventado sus dudas. Y también espero que los papis y las mamis se animen también a seguir llamando. Bueno, Magisita me decía que estamos en un... ¿Vamos a ir a un corte? Sí, pero antes de ustedes, vamos a seguir hablando sobre los cepillitos y algunas otras cositas, ¿ya? Nos vemos entonces. ¡Espérenos, mami!